El Distrito Escolar Independiente de Dallas, D.I.S.D., por sus siglas en inglés, viajará a Monterrey, México y Bogotá, Colombia, en busca de docentes bilingües para materias como matemáticas, ciencias y educación especial para nivel elemental. En este momento tenemos unas casas de maestros en las áreas críticas y es por tal razón que el Distrito de Dallas expande también su manera de recluir maestros en otros países. Indica que según datos del Distrito, el interés de empleo más alto viene de México y Colombia, lo cual los impulsó a reclutar en estos países. Cabe recalcar que D.I.S.D. está compuesto del más del 70% de alumnos hispanos. Ahora los maestros que traemos para el Distrito de Dallas sí tienen que contar con su certificación de educación. Más allá, D.I.S.D. también ofrece la oportunidad de inscribirse para recibir la licenciatura de educación requerida por el Estado de Texas para aquellos que no se han titulado. El salario mínimo para los docentes contratados iniciará en $60,000. Además, dado a que las áreas de contratación según Castañeda son críticas, a los maestros bilingües se les ofrecerá algún tipo de incentivo adicional. A nuestros maestros bilingües se les ofrecerá un incentivo de $5,000, incluyendo otro pago adicional que se les ofrece cada año, que viene siendo un total de $4,000. Y para otras áreas, ya viene siendo de ciencias, matemáticas y educación especial, se les ofrece también un incentivo de $3,000. D.I.S.D. estará visitando Monterrey en busca de docentes el 28 y 29 de octubre y en Bogotá del 10 al 12 de noviembre con el fin de contratar al menos 100 maestros para el ciclo escolar 2023-2024. Para más información, visite www.dallasisd.org, diagonal visa. Juanita Hernández, Estrella TV.